El alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco, inició el empalme con el equipo de gobierno de Mello Castro. Bueno, estamos contentos, contentos con el recibimiento de los funcionarios de la alcaldía. Hay una gran expectativa y no vamos a ser inferior a ella. Hoy iniciamos el proceso de empalme, estuvimos en el despacho con el señor alcalde, iniciando ese proceso de transición de gobierno, presentamos el equipo y bueno, hoy inicia ya las fechas para el empalme que va hasta el 24 de noviembre. Estamos recibiendo en armonía la administración del alcalde de Mello Castro, estamos recibiendo todos los informes y eso se llega hasta el informe final que será el 24 de noviembre. En estos momentos tenemos el coordinador general del empalme y los coordinadores por sectoriales. Eso no significa que estemos nombrando secretarios ni nada, es simplemente expertos en los temas que van a recibir la administración saliente. Bueno, ha sido un empalme muy amigable, muy emotivo, pensando siempre en mejorar para Valledupar y queremos que sea un gobierno donde se le dé continuidad a las obras importantes para que Valledupar sea beneficiada con toda la labor y la gestión. Bueno, vamos a tener un gran enfoque para la población, los niños, los jóvenes, que no es el adulto mayor, las personas en condición de discapacidad. O sea, queremos trabajar nuevamente por lo social. Ernesto en su campaña hablaba que este era un gobierno social y yo estaré ahí acompañándolo en toda esa gestión. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? Y usted, piense inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.